Pase otra vez, para Araujo, se viene Uruguay, centro de Araujo, para Darwin, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Darwin Núñez! ¡Jugará por izquierda! ¡Olivera para Araujo! ¡Se le escapó al hombre del pelo rojo! ¡Se le escapó a Couto! ¡Y la vieja confiable! ¡El centro de la muerte hacia atrás! ¡Para quedar, tíganse! ¡Darwin Núñez con un shot furibundo de cabeza! ¡La coloque a media altura! ¡En el poste de Chodemerson! ¡42 jugamos! ¡En el estadio centenario! ¡Uruguay 1, Brasil 0! ¡Tanto lo pedían y apareció cuando tenía que estar! ¡Darwin Núñez pasa a ganar Uruguay! ¡La 9 de Uruguay está bien cuidada! ¡La 9 de Uruguay tiene un titular que se lo merece! ¡La 9 de Uruguay tiene un goleador! ¡Sí, señores! ¡Y Uruguay fue por el sector donde mejor había hecho las cosas! ¡Por ese sector! ¡Por el sector por el que va Araujo! ¡Qué centro que metió! ¡Y qué bien! ¡Con los ojos bien abiertos! ¡La metió Darwin! ¡La venció! ¡A la resistencia del arquero! ¡El 9 de Uruguay es de Darwin! ¡Y está bien cuidado! ¡Uruguay 1, Brasil 0! ¡Dale Neymar! ¡Dale Vinicius! ¡Tirate ahora! Aquí en lateral lo va a hacer finalmente Bruno Méndez para la selección uruguaya Se toma su tiempo el ex hombre del Montevideo Wanderers 29 minutos 45 segundos de este segundo tiempo Balón que va a venir en forma de lateral por parte del jugador Méndez Méndez que va para Darwin Darwin está dentro del área de espaldas a la misma Pelea Darwin con dos hombres brasileños Seca por Darwin dice ¡Gol! ¡Y bolita! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Nicolás de la Cruz! ¡Repétilo conmigo! ¡Le dicen bolita! ¡Ega ter alqueiro para Darwin Núñez! En una consagratoria noche para el artiguense Se aguantó la presión de uno De dos De tres De la raya de fondo Mandó el centro como pudo Trastabillándose Invirtiendo los papeles ¡Nicolás de la Cruz! Aquí se pó En el primer palo ¡Repetí conmigo! ¡Bolita! ¡Repetí conmigo! ¡El Nico de la Cruz! ¡Repetí conmigo! ¡Uruguay 2! ¡Brasil 0! ¡Uruguay 2! ¡Brasil 0! ¡Nicolás de la Cruz! ¡Decilo conmigo! ¡Es el bolita el segundo! ¡Pero mirá qué lindo! ¡La jugó Né! ¡La jugó! ¡El propio Darwin! ¡La buscó! ¡La peleó! ¡La tocó hacia atrás! ¡Y querían que se consagrara el bolita de la Cruz! ¡Toma! ¡Clavó a Brasil! ¡Querés consagrar al bolita! ¡Clavó a Brasil! ¡Dejen de discutir jugadores que la rompen! ¡Che! ¡Seguimos en las reglas! ¡Arroba Fútbol Club Uribe! No aparece por ahora una reacción brasileña Es Marquinhos, toca más atrás Se salta la presión del bolita de la Cruz Va para la zona donde está Magriades Estamos prácticamente en tiempo cumplido Va a ganar Uruguay Va a venir el grito sagrado en el Estadio Centenario Juega con el balón otra vez Casemiro Aquí está el capitán La regalan Eres Es de Valverde Valverde que va para de la Cruz De la Cruz para Valverde Valverde para Piquerez Me encantó esta jugada Va Piquerez Centro cruzado largo No va a llegar finalmente Darwin Será finalmente de Casemiro para Brasil No se conforme con menos Solo Citroën Supera Citroën A Berlingo Taxi Con la entrega mediada Ataca Rica Automóveles Bulebar Casi General Flores Y es ahora otra vez La selección norteña que va al ataque Va jugándola por la tribuna de enfrente Finalmente Arana Arana traslada la pelota Este viene para Gabriel Jesús Gabriel Jesús que va con el balón Termine lo venezolano por favor Balón que viene otra vez Para la zona de Belga Tres cuartos de campo de juego Tribuna América Gana Uruguay 2 a 0 Vamos a ver Le va a pegar Belga Viene el centro para Richarlison Se colgaba Araujo Sacaba la pelota Va a reventar la piquerez Se va a terminar el fútbol en el centenario Largo balón Muy largo para Darwin No va a llegar el 9 Va a pitar Argote Señores Pito Argote Sí señor Pite de una vez Porque amagó Pitar Y ahora dice que no Y ahora sí Levanta los brazos al cielo Gano Uruguay Es el final del partido En el estadio centenario Ha ganado Uruguay Es el final del fútbol En el centenario Ha ganado la selección celeste Uruguay 2 Brasil 0 Triunfo y pico Triunfo y pico Aquí en el estadio centenario Gran victoria del equipo de Bielsa Que corta una racha histórica De 22 años Sin poder lograr un triunfo Ante la selección brasileña Que logra cortar una racha De más de 30 partidos invictos Del conjunto norteño Que logra hacer delirar A todo un país Y que en una doble fecha Dificilísima Por sobre todas las cosas Saca 4 puntos importantísimos Para encontrarnos en Norteamérica En 3 años Una victoria de Uruguay Jugando al fútbol Una victoria de Uruguay Presionando Una victoria de Uruguay Metiendo a Brasil en su campo Una victoria de Uruguay Garando No solo a huevo Garando futbolísticamente ¿Por qué Martín esta noche? Porque fuimos más que Brasil Porque Brasil Fue la mínima expresión De un equipo Que está pasando Sin pena ni gloria Por la eliminatoria Uruguay lo pasó por arriba Futbolísticamente Tácticamente Técnicamente A Brasil Lo hicimos chiquitito Chiquitito a Brasil No me vengan ahora Con que este Brasil No sé qué Con que este Brasil No sé cuánto Lo hicimos chiquitos nosotros Hizo gol El que supuestamente No podía llevar la 9 Hizo gol El mejor jugador de Uruguay El Bolita de la Cruz Uruguay Ha ganado Después de 22 años Uruguay ha hecho Historia Anote Este 17 de octubre De 2023 Hace mucho tiempo Que no veía A un equipo uruguayo Dominar tanto Ser tan superior Que un equipo Brasilero Gracias Uruguay Gracias muchachos Gracias por todo Y gracias a esta enorme Y gran profesión Que me permite vivir Este hecho histórico Y sobre todo Contárselos a ustedes Para mi viejo Para mi vieja Que eran tan futboleros Como yo Y que siempre me trajeron A verlos Uruguay Brasil Gracias 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 Gracias